Hace apenas unos días, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece una forma única para aplicar el derecho penal en todo el país. Esto se realiza como una herramienta en vías del 2016, año donde el sistema acusatorio deberá estar vigente en todo el país. Esta promulgación no cambia el sistema de justicia en Mexicali, ya que desde hace más de tres años se encuentra en operación. Y obviamente que ya no va a haber diversidad de criterios como lo sabía antes. Algunos estados tenían ciertas figuras contempladas que otros no. Entonces el objetivo principal del nuevo código es homologar criterios, ¿verdad? Germán López Frank, presidente del Colegio de Abogados en esta ciudad, destacó que será un beneficio para las autoridades de procuración de justicia, ya que se busca hacer eficientes los procesos de investigación y los juicios penales, muy similar a lo que se aplica ya en esta capital. No hay un cambio sustancial. La forma del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece los mismos principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración, como lo vienen estableciendo desde un origen el nuevo sistema de justicia penal. Creo que lejos de que haya una afectación, hay algo conveniente para todo el proceso penal en México, porque al momento en que la nación unifica el procedimiento penal a nivel nacional, pues esto brinda la oportunidad de que las formas de aplicar el derecho penal en México sean iguales en todos los ámbitos. El realizar la mediación, conciliación, la protección a víctimas y la reparación de daños serán también temas prioritarios en el Código Nacional. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.